Que no va a haber problema con nada. Me estás dando consejo a mí, ¿sabes? Eso es todo. ¡Se está muriendo! Despídete. ¡Hasta luego! Bueno amor, ya firmaste los papeles, ahora vamos al preoperatorio. ¿Cómo te sientes? Súper listo para tener un cuerpo nuevo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ahora vamos a pasar a Priote, van a hacer unos exámenes, un examen de orina. Te van a tomar la presión, te va a ver el doctor, el anestesista. Y ahí esperad tranquilito a que pases al salón. Vamos conmigo. Todo está rico. Vamos allá. ¿Hago pipí aquí? Sí, mira. No lo vienes, oíste. Es por aquí. Los baños están ahí al final del pasillo izquierdo. Te puedes pasar a esta primera camita. Aquí vas a poner todas tus pertenencias. Te vas a quitar las gotitas y te vas a poner las goticas, el gorrito en el pelo, la batica con la apertura hacia atrás y las medias de compresión. ¿Hacia atrás? Sí. Sí. ¿Vos? Oye, pero... Muchachos, pero, pero... ¿Todo no se puede grabar? Ya nos estamos despidiendo de la barriguita. Eh, vamos a empezarle el suerito ahora. Les voy a hacer unas comentitas y explicárteles esta anestesia, ¿ok? Primeramente, la última vez que comiste o tomaste algo, ¿cuándo fue? Ayer a las 9 de la noche. Ok. ¿Alergias a algún medicamento? No. ¿No? ¿Tomas algún medicamento en la casa diariamente? No. Previo a la operación, a lo que me mandaron, la agomita esa que fijan el hierro, la vitamina C... Ok. ¿Cirugía en el pasado has tenido? Eh... Estética en las orejas. Ok. Sí. ¿Eso fue con anestesia local? General. General. Bueno, hoy vamos a hacer anestesia general. Ok. Eso solo quiere decir que vas a estar durmiendo completamente. No vas a sentir nada, no te vas a dar cuenta de nada. Ok. La anestesia yo te la doy por la vena, después que entramos a salud. Pero el doctor va a venir primero a matarte, a hablar contigo y después te pasamos. Ok. Cuando entramos te voy a poner los monitores y te voy a dar una máscara con oxígeno. Ok. Y con eso me vas a respirar bien fuerte tres o cuatro veces y después yo te paso a la anestesia por la vena. Y en cinco segundos vas a cerrar los ojos y cuando se despierte ya ha terminado todo. Ok. Hey Eddie, how are you doing today? I'm fine, how are you? Good, good, great to see you again. So today's the day, you feeling good? I feel fine. Alright, excellent, excellent. We're going to do liposuction your abdomen flanks and back. Ok. The low back. Alright. So to start, let's put some marks on you. Alright. And that's going to be an outline of where I'm going to do all the liposuction today. It tells me the landmarks of where we're going to remove the fat. I have a gift for you. It's a book that I give to all my patients. This is the men's version of the book. It's a book that changed my life and it's a gift for you. Ok. So please read it during... Thanks very much. Please read it during your recovery process and remember that Jesus loves you. Yes. Thank you. Alright, you're welcome. Thank you. Good luck. Listo? Ready. Alright. We're going to take great care of them, ok? Listo para la pelea. Nos vemos un ratito. Bye. Bye.